Música Estamos hablando ahorita del idioma quechua, de cómo se comunicaban los incas y acá vamos a darnos cuenta que acá en mi chaqueta tenemos... De casi 200 hijos por rey amigos, 200 hijos únicamente los reyes, no con un afán de querer tener hijos, con un afán de... Bueno amigos, ahora sí, bienvenidos a Machu Picchu. En esta oportunidad vamos a hacer el recorrido completo de la yacta Machu Picchu. Ustedes no sé si se acuerdan que ya les he hablado sobre una yacta, no nos vamos a referir a Machu Picchu de ahora en adelante como una ruina, porque no es una ruina, es una yacta, una ciudadela. Esto amigos, miren esta majestuosidad. Quiero aclararles una cosa, aquí es donde termina el Valle Sagrado y también es donde comienza la Amazonía Peruana, por eso es que es de este color, porque si recuerdan en los videos anteriores, como era el Valle del Colca que era más amarillo, no sé si se acuerdan, y miren este como es ahora verde, y si no saben les voy a dejar aquí la etiqueta para que vayan a ver el video del Valle del Colca. Aquí podemos conseguir una gran variedad de animales, como serpientes, pumas, pero ya en la actualidad no, porque con tantos turistas ellos se alejan, pero si nos adentramos un poco más a ese tipo de montañas, puede que los consigamos, y como pueden ver crece bambú, que en el Valle del Colca era lo que no íbamos a ver. Ahora sí, continuemos. Ah, miren, nos han dado un mapa. Miren, así era como se veía antes la Ciudadela. Miren, si se notan, aquí hay algunos lugares que no tienen techo, como por ejemplo el Templo del Sol. Y en la actualidad hay muy pocos lugares que tienen techo. Vamos, continuemos. Amigos, y como pueden observar, ahí hay una pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los aztecas y los egipcios tenían pirámides, también los incas, pero el único problema es que no la pudieron concluir, porque cuando llegaron los colonizadores, todas las personas que viven aquí se fueron y abandonaron el lugar, así que no la pudieron terminar, pero también podían hacer pirámides. Amigos, estamos acá en el lugar donde son las fotos más famosas, ya saben, las fotos más épicas, porque se observa toda la Ciudadela. Lo que vemos acá, a la derecha, es el Templo del Cóndor. Por acá tenemos el Templo del Sol y la Pirámide, los tres lugares más importantes de la Ciudadela, igual que la plaza principal. Estos tres lugares, el Templo del Sol, del Cóndor y la Pirámide, son lugares que no se pueden entrar en la actualidad. Anteriormente sí lo podían hacer, pero en la actualidad no, porque cada vez llegan más turistas y hay que preservar este patrimonio cultural. Ya sé que muchos de ustedes saben cuántos habitantes tenía esta ciudadela para ese entonces, pero algunas personas no lo saben. Y el número, que como ellos medio lo pueden calcular, de acuerdo al canal del agua, es 400 personas. ¿Por qué los deducen así, amigos? Porque ese canal de agua es muy pequeño, como para abastecer a más de 400 personas, para que puedan hacer el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces sacando esos cálculos podemos llegar a la conclusión que para ese entonces habitaban unas 300 o 400 personas y para la construcción de esta ciudadela se necesitaron 10.000 personas, pero fueron turnadas, primero unas 5.000 y luego otras 5.000. Amigos, lo que tenemos atrás es la Casa del Guardián. Este es uno de los puntos más altos o es la casa que se encuentra más alta en la ciudadela y se comunicaba, se podían comunicar el guardián junto con el guardián que se encontraba en la montaña de enfrente y en el punto alto de Machu Picchu, que recuerden que esa es la montaña Machu Picchu. La ciudadela es parte de la montaña Machu Picchu, pero esa es la montaña. Y los incas podían vivir hasta 120 años. ¿Por qué? Se preguntarán. La respuesta es por su comida, por su alimentación. Se alimentaban de una forma muy orgánica. Ellos hacían estudios de cuál era la mejor papa, cuál era el mejor choclo y eso era lo que se comía. Siempre le daban lo mejor a su gente para que vivieran más años y también para que tuvieran fortaleza para poder hacer este tipo de edificaciones. Amigos, estamos hablando ahorita del idioma quechua, de cómo se comunicaban los incas y acá vamos a darnos cuenta que acá en mi chaqueta tenemos al dios Uracocha. Se preguntarán quién es el dios Uracocha. Él es el dios de la galaxia, es decir, ahí está el dios del sol, pero el más importante sería el dios de la galaxia y lo llevó aquí conmigo en mi chaqueta. ¿Recuerdan que les había dicho que mi chaqueta era 100% peruana? Pues no les mentía. Amigos, Jairan Mingan, yo creía que era el que había redescubierto este lugar, pero no, porque cuando él llegó a este lugar había personas habitando la ciudadela. Lo que hizo Jairan fue que trajo cámaras, tomó fotografías de todo el lugar y luego se las presentó a National Geographic y de ahí es que le dan el mérito a él de haber redescubierto la ciudadela, pero si nos ponemos a ver, no lo hizo. Amigos, ahorita estamos en una habitación que anteriormente era una vivienda porque podían vivir 10 personas normalmente, eso es en la actualidad que cada quien tiene una habitación. Y estas viviendas tenían tres ventanas, como pueden ver, una, dos y tres. ¿Y qué significa esto? Pues estas ventanas representan la trilogía, el puma, el cóndor y la serpiente. Vean, increíble. Como pueden ver, no tiene techo porque el techo era de paja y me imagino que con el tiempo se fue desgastando y ya cuando lo consiguieron lo encontrarían así. Pero esto básicamente era una vivienda de incas. O sea que estoy en una vivienda de incas, amigos. Un sueño hecho realidad. Ustedes no saben lo feliz que yo estoy y todo lo que estamos aprendiendo. Quiero decirles a todos que es necesario que vengan con un guía. Primero, yo considero que debería ser obligatorio venir con un guía. ¿Por qué? Porque los guías se encargan de que las personas no entren a los lugares que no deben entrar, que no sean curiosos y hagan cosas que no deben hacer. Y segundo, ¿por qué? ¿Para qué vas a venir para acá si no vas a aprender de la cultura? Googleándolo no vas a aprender tanto como estas personas que se han dedicado tanto tiempo a esta profesión y que conocen absolutamente toda la cultura y son quienes te pueden ayudar. Y además, las guías o las visitas guiadas no son tan costosas, amigos. Creo que pueden hacerlo todos y espero yo que en algún momento de la vida las visitas guiadas sean totalmente obligatorias. Dejen en los comentarios qué creen ustedes de eso. Amigos, estamos en la plaza. Lo que tengo aquí al fondo es un sitio que no se conoce el nombre aún, pero se cree que era donde se hacían las momificaciones. Las momificaciones, la momificación se practicaba solamente en Reyes. Y se presume que es eso porque esta es una mesa de momificación. Y lo que tenemos acá es el templo de las tres ventanas que Jaira Mingan fue quien le dio ese nombre. Y que estas tres ventanas representan el origen del ser humano. Esta parte donde nosotros estamos hay unas plazas. Mira, estas son plazas. Estas plazas realmente son de distintos usos. De festividades, también de música. También hay uso de mercado como intercambio de productos eran estas plazas. Entonces, no solamente eso. En la parte alta, donde están, eran las construcciones de las ajayahuasis o mujeres escogidas. Que estas eran vírgenes. Mujeres que eran futuras esposas del rey. En la cual se podía procrear más hijos para poder proteger la línea real del inca. Porque el inca alrededor tenía de casi 200 hijos por rey, amigos. 200 hijos únicamente a los reyes. No con un afán de querer tener hijos. Con un afán de proteger la línea real. Porque, ¿qué pasa si el inca tenía únicamente 10 hijos? En un golpe de estado, podía matar a todos ellos. Bueno, estamos acá en los ojos, en los espejos del agua. Que son prácticamente dos ojos mirando hacia el cielo. Tanto solar y tanto lunar. Esta parte posiblemente era usada de noche y esta era usada de día. Pero este es un lugar de enseñanza para los niños. Un centro astronómico básico para la gente joven. Y luego, estos eran plasmados en otros lugares de los Andes. Ya que su locación era mucho mejor. El Machu Picchu no es un lugar exactamente muy claro para poder observar. Pero hay lugares en los Andes que sí prácticamente se puede ver la constelación y la cosmovisión andina claramente. Entonces, este lugar denominado como espejos de agua. Amigos, aquí estoy con Ronald, quien ha sido nuestro guía turístico el día de hoy. Y por toda la ciudadela de Machu Picchu. Ha sido increíble, muy buena información. Información 100% veraz y muy confiable. La verdad es que me encantó. Lugares estratégicos. Nos dijo todo lo que teníamos que saber. Y es por eso lo que les acabo de decir hace unos minutos. Que es muy importante hacer este tipo de recorridos con guías. Porque, por todo lo que les he dicho. Primero, para preservar el lugar. Y segundo, porque de nada te sirve venir a este lugar y no llevarte la información verdadera. Ronald, cuéntanos dónde te podemos ubicar. Bueno, hola amigos. Quiero agradecerles a todos ustedes por su visita acá a Machu Picchu. Es una de las ciudades más impresionantes del Perú. Y yo estoy agradecido de que me haya tocado un grupo como ustedes. Realmente yo compartí mi experiencia con ustedes. Yo trabajo como guía aquí en Machu Picchu. Y justo les estoy compartiendo a ella. Para que pueda encontrarnos tal vez en Facebook. Y así les podíamos organizar un tour acá en Machu Picchu. Ya que sí es importante tener alguien que les pueda dar un poco más de cercanía sobre la cultura andina. O la cultura inca. Que es prácticamente una de las cosas muy impresionantes. No solo en Perú. Tal vez en el mundo también, amigos. Gracias por su visita. Nada más. Gracias a ti por toda tu información, Rona. Bueno, igualmente. Gracias. Gracias. Y bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Y que hayan conocido un poquito más sobre esta cultura peruana. Que también me gusta. Nos vemos entonces en el próximo video. Que será nuestro recorrido en el tren Belmont. Jairan Bingen. Que es el tren de lujo. Así que ya saben. Este va a ser el siguiente video. Nos vemos en el próximo día. ¡Los quiero! ¡Chau! ¡Chau!